No ha sido esta, como sabéis, una etapa fácil. Dicho de otra forma, ha sido una etapa muy difícil. Pero este partido ha tenido coraje, ganas, determinación. Siempre había alguien perdiendo o ganando con una bandera del Partido Popular, que es la misma que la de España, defendiendo aquello en lo que creen. Queridos amigos, habéis ganado las elecciones porque habéis tenido fe en la victoria. Este partido, en los momentos de dificultad, de problemas, ha estado ahí y es una opción al cual la sociedad española le ha dado un apoyo mayoritario. Y tenemos que estar orgullosos porque hemos trabajado, le hemos dedicado tiempo, hemos creído en lo que hicimos, ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie, solo en defensa de los intereses generales de los españoles. Pues sí, nosotros, este partido, este partido somos españoles. Y a mucha honra y con mucho orgullo, España tiene a su disposición un instrumento muy importante que jamás le va a fallar a España y a los españoles voten lo que voten. Y ese instrumento es el Partido Popular. Ese es un instrumento útil para España. Bueno, amigas y amigos, hemos ganado las elecciones, reclamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español. Bueno, amigas y amigos, a partir de mañana tendremos que empezar a hablar con todo el mundo y lo haremos. Gracias.